Muy buenos días, les saluda Montserrat Vidal Álvarez, integrante de la Academia de Desarrollo Regional Sustentable del Colegio de Veracruz. Sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia internacional titulada Tratamiento de aguas residuales con humedales construidos, reflexiones de su avance y el potencial futuro en Chile y México. La misma será impartida por el doctor Ismael Leonardo Vera Puerto y el doctor José Luis Marín Muñiz. Agradecemos la presencia del maestro Eugenio Vázquez Muñoz, rector de esta casa de estudios, así como de nuestras autoridades educativas, de todos quienes nos acompañan y también agradecer a la Universidad Católica del Maule que nos ven desde Chile. Cabe señalar que esta conferencia está siendo grabada por lo que entendemos que ustedes están dando su consentimiento al estar dentro de esta sesión. Muy bien. A manera de introducción, sabemos que el agua tiene un valor fundamental para los seres humanos debido a que constituye uno de los recursos básicos para hacer posible la existencia de la vida. Además, resulta fundamental para el desarrollo socioeconómico y el desarrollo sustentable. Actualmente y desafortunadamente existen múltiples problemáticas en torno al agua en diferentes partes del mundo. Entre estos problemas destacan la falta de abastecimiento, la falta de acceso en cantidad y calidad, los altos índices de contaminación y la falta de saneamiento o tratamiento de la misma. A nivel mundial, los altos índices de contaminación del agua se deben al manejo inadecuado de las descargas de aguas residuales y al ineficiente tratamiento que se le da a las mismas. Estas problemáticas repercuten de manera muy importante en la subsistencia de los ecosistemas, en la salud de los habitantes y en las actividades productivas que hacen uso de este vital recurso. Ante la urgente necesidad de dar solución al tratamiento de aguas residuales, las ecotecnologías para el tratamiento representan una opción viable que tienen alto potencial, ya que estas se basan en procesos naturales de depuración que no requieren de aditivos químicos. Tal es el caso de los humedales construidos, también conocidos como humedales artificiales, los cuales sobresalen dadas las múltiples ventajas que presentan ante los sistemas de tratamiento convencionales. Es por ello que en esta conferencia el doctor Vera y el doctor Marín nos platicarán sobre sus trabajos y experiencias de investigación con humedales construidos y cuáles son las potencialidades de estos sistemas tanto en Chile como en México. Comenzaremos escuchando al doctor Ismael Leonardo Vera Puerto, quien es ingeniero civil de la Universidad Francisco de Paula Santander en Colombia. Es mágister en hidrosistemas de la Pontíficia Universidad Javeriana en Colombia y doctor en ciencias ambientales por la Universidad de Concepción en Chile. El doctor Vera tiene amplia experiencia como ingeniero de proyectos en Colombia y Chile. También ha sido director del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Católica del Maúle. Fue investigador en tecnologías ambientales del Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos en Chile. Además laboró como asistente de investigación en la Pontíficia Universidad Javeriana de Colombia. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Católica del Maúle. Tiene múltiples publicaciones en revistas internacionales indexadas, cinco publicaciones en revistas latinoamericanas, seis capítulos de libros y 30 trabajos de congresos. Entre sus líneas de investigación destacan las tecnologías sustentables no convencionales de tratamiento de aguas para su utilización en la descontaminación de sistemas acuáticos, así como el diseño y la operación de humedales construidos de flujo vertical subsuperficial para el tratamiento de aguas hervidas en zonas rurales. Bienvenido doctor Ismael Leonardo Vera, cedo la palabra a usted para comenzar con su charla. Me escuchas, ¿cierto Montserrat? Pues muchas gracias por la introducción. También agradecerte a ti, bueno, la introducción y agradecer a José Luis y en general a la autoridad del Colegio de Veracruz por este espacio para conversar de un tema que es interesante y que, bueno, hemos intentado desde la universidad trabajar y, bueno, en mi caso, desde hace muchos años ya trabajando en él. ¿Vale? Compartiré pantalla para proyectar la presentación. Creo que ahí deberían verse. Déjenme un segundo porque se me fue para lo último. ¿Qué pasa acá? Listo. Se ve, ¿cierto? Ya. Entonces, bueno, como lo decía, vamos a conversar un poco sobre el tratamiento de aguas residuales con humedales construidos, reflexión de su avance y potencial futuro en Chile y México. Bueno, nuevamente agradecer la invitación al Colegio de Veracruz. Entonces, José Luis te va a pedir excusas y me paso un par de minutos, pero trataré hacerlo en 20 minutos, ¿ok? Entonces, primero, para poner en contexto sobre todo Chile como país. Chile como país es un país muy largo. Es uno de los más largos del mundo. Tiene una población cercana a los 18 millones de habitantes. Digamos, el largo de Chile es más de 4.500 kilómetros. Un área total de unos 800, de unos 750 mil kilómetros cuadrados. Comparado con México, es un país chico, ¿ya? Es el 15% de la población mexicana, por decirlo de alguna forma. Y la población, en el caso de Chile, el 88% corresponde a la gente que vive en las ciudades y el 12% la gente vive en la ruralidad. Cuando uno habla de las condiciones climáticas del país, uno puede dividir al país en tres grandes zonas. La zona norte, ¿ya? Que es el desierto Atacama, que es mundialmente conocido, donde tenemos un clima árido o semiárido, con precipitaciones que son inferiores a los 100 milímetros al año. Incluso la zona costera, el desierto Atacama, no tiene precipitaciones en muchos años. Estamos hablando de cero. En la zona central, que es donde, bueno, donde se localiza la Universidad Católica del Maule, es una zona con un clima mediterráneo, es decir, con inviernos fríos, pero no tan fríos como el norte de Europa, por decir algo, o el norte de América. Y veranos muy cálidos, con precipitaciones que varían entre los 300 y los 1.600 milímetros. Y la zona sur, en el caso de Chile, que es una zona de un clima húmedo templado, donde se habla de precipitación entre 400 y 2.000 milímetros. Entonces, si ustedes dan cuenta, la situación, hay tres zonas climáticas muy marcadas en el país. Si uno mira cómo se distribuye la población en el norte, por la condición cértica, solo vive el 12% de la población, pero ocupa el 40% del territorio del país. En el caso de la zona central, vive la mayor cantidad de población en Chile, el 82, 81% de la población, pero representa solo el 20% del país. Y esto hace complicar lo que es la gestión de los recursos hídricos, por la competencia que existe. También en la zona sur, vive solo el 6% de la población, también por la fragmentación que existe el territorio, principalmente donde inicia la cordillera de los Andes. Y el clima, porque es un clima, sobre todo en el extremo sur, es un clima gélido. Pero representa también el 40%. Es decir, en el caso de Chile, en el 80% del país, solo vive el 20% de la población. Y viceversa, en el 20% del país, vive el 80% de la población. Y si uno mira cómo se distribuyen los recursos hídricos, aquí es claro que aumenta en la medida que vamos de norte hacia el sur, con regiones como la de Tarapacá, que es esta, donde realmente están en situaciones en los que son los límites de escasez. Pero nuevamente, todo el norte de Chile es un gran desierto. Entonces, como vamos a hablar de aguas residuales, una definición corta, básicamente es todo tipo de residuos líquido sólido combinado con agua, que es desechado por un proceso de actividad y que no posee un valor económico para ese uso. Cuando uno habla, habla de aguas residuales industriales, aguas residuales domésticas, que son las que producimos en nuestros hogares, en los comercios, en las industrias. En algunos casos, cuando se habla de cantarillados combinados, es aguas de precipitación e infiltración. Y por lo menos en el caso de Chile, particularmente, un término que es muy aceptado y que se usa harto es el agua servida, que en realidad, si uno lo mira con México u otros países como Colombia, es lo que se denomina agua residual municipal, que es la que va por un tubo entre un sistema de alcantarillado, que puede ser alcantarillado combinado o separativo. Este es el agua servida. En general, se caracteriza por diferentes parámetros, materia orgánica, óleo, nutrientes, con características más o menos típicas como las que encuentran ahí. Y también microcontaminantes como hormonas, que es el que se muestra ahí, que es el 17-B3 estradiol. Y bueno, siempre existe la pregunta, esto es un elemento que presenta un nulo valor estético a nadie, le gusta tener agua servida cerca a la casa, que genera olores. Eso es lo que siempre digo, que me falta en esta imagen, el olor que se expele. Y que causa vectores también. Entonces, es un punto que no es objeto de esta charla, pero que sí es importante tener en cuenta, es cómo nosotros damos la vuelta a ese valor que no tiene el agua servida, pero sí hay recursos importantes dentro de él. Entonces, cuando uno habla del esquema general de tratamiento, el tratamiento tiene tres partes principales. Una recolección que se hace en un sistema de alcantarillado, una planta, una instalación física, que es donde se hace el mejoramiento de la calidad del agua, que es una planta de tratamiento, y una restitución en el sistema acuático. Cuando uno se va, el elemento principal es la planta, en el mejoramiento de la calidad de agua, y tiene básicamente tres etapas. Una entrada y un tratamiento primario, que es para la eliminación de sólidos. Un tratamiento secundario, que es para la eliminación de materia orgánica biodegradable, y un tratamiento terciario, que es para la eliminación de compuestos específicos. Pero mostrando un poco, legando con lo que presentaba anteriormente, en el esquema moderno de tratamiento, es importante tener en cuenta el concepto de reutilización del efluente, porque hay efluentes que salen con características que en realidad permiten utilizarlo para otras actividades. Y bueno, un poco los humedales construidos, cuando uno lo mira, realmente, excepto el modelo francés, que va enfocado en tratamiento primario, normalmente los humedales construidos se utilizan o se emplean para tratamiento secundario y terciario, dependiendo de los objetivos de tratamiento con los que hayan sido diseñados. Ahora, ¿cómo es el esquema del tratamiento de las aguas residuales en Chile? Entonces, en el caso de las concesiones sanitarias, que son las grandes ciudades, digamos que son los sistemas más grandes del país, esto es un listado de tecnologías que se usan en todo el país. Si ustedes observan, hay los activados. En el caso de Chile, se acepta el emisario submarino con una tecnología de tratamiento, aunque es claro que es una tecnología de disposición de aguas. Y si uno toma, en las tres divisiones que tiene el país, nuevamente, en la zona norte se producen más o menos 4 metros cúbicos por segundo y se tratan alrededor de 48 plantas. Y ahí la principal tecnología que se usa con un 38% son los lobos activados y el emisario submarino, sobre todo el emisario submarino porque ahí son las grandes ciudades del norte que se ubican en la costa. En el caso de la zona centro, más o menos se producen 33 metros cúbicos por segundo, pero se tratan con 230 petas respondiendo a esta concentración que había de población en el país. Y aquí ya la proporción de lobos activados aumenta un 60%. En el caso de la zona sur, hablamos de una producción de menos de un metro cúbico por segundo, muy pocas plantas, existen muy pocos núcleos probados, y adicionalmente también se mantiene esta tendencia de que la tecnología de tratamiento que más se usa son los lobos activados. Esto responde a una tendencia mundial, no es solo de Chile. En general, la tecnología más difundida para tratar las aguas residuales de las ciudades son los lobos activados. Y esto ha generado que Chile como país, en el caso de las zonas y las concesiones sanitarias, tenga coberturas del 99%. Prácticamente todo el agua que se colecta a través del alcantarillado se trata. Bien sea los tratamientos primarios, secundarios, pero se trata. ¿Ok? Y está claro que en este rubro, en esta parte, no existen humedales construidos documentados, en el caso de Chile. Y es lógico también porque los humedales son una tecnología que se recomienda para pequeñas poblaciones. ¿Ok? Pero si hablamos de las zonas descentralizadas del país, hay un catastro que se hizo en el 2012, que es algo que fue lo más completo que existe. Más o menos se documentaron unas 550 plantas de tratamiento de aguas residuales. Y aquí empieza a aparecer algo interesante y es que el 72% de estos corresponden a sistemas de lodos activados. A pesar de que hay recomendaciones internacionales de que el sistema de lodos activados, si bien es un sistema confiable y funciona muy bien para las ciudades, hay que tener cuidado cuando se lleva a núcleos descentralizados a poblaciones rurales, donde se incluyen las poblaciones rurales. Entonces, no es clara cuál es la cobertura. Al principio yo más o menos estimaba un 20%, pero hay cifras que dicen que en el caso de la cobertura de las zonas rurales no supera el 10%. Y adicionalmente también viene la segunda pregunta de cuánto ese 10% funciona bien. Hay registros tanto en la región metropolitana, en la región del Maule, de trabajos donde se dice, mire, la verdad, las plantas, la gran mayoría no funciona bien. Y no funciona bien porque debido a esta alta participación de procesos altamente mecanizados como los lodos activados, normalmente las capacidades en las comunidades rurales son diferentes. También la capacidad económica es diferente y esto hace que, de cierta manera, no se logren los objetivos de tratamiento que se quieren. Y está claro que el país, por lo menos en el caso de Chile, debe mejorar en opciones tecnológicas más sustentables y acordes con la realidad del mundo rural. Y aquí es donde nosotros como universidad y también varias personas en Chile, creemos que parte de la solución para esto son los humedales construidos. Si bien yo siempre digo algo y es, no es la única solución, creo que siempre hay un conjunto de soluciones para ello, pero parte de lo que podría servir para esto son los humedales construidos. Pero que es un humedal construido rápidamente, es un sistema de ingeniería diseñado y construido para potenciar procesos físicos, químicos y biológicos que ya ocurren en la naturaleza. Y que ocurren cuando interactúa el agua, las plantas y el medio de enraizamiento y los organismos que se generan en él. Esta es una definición de un libro clásico que es el de Carlos Iguala, del 2009. Y uno habla de tres sistemas, digamos, a gran modo de clasificación. Los humedales de construido de flujo superficial, la gran característica es que tú ves la lámina de agua. Luego los de flujo subsuperficial horizontal, donde el agua trasiega un punto A a un punto B de manera horizontal. Y los humedales construidos de flujo vertical, donde el agua es como una especie de riego y trasiega desde una parte superior a una parte inferior. Estos son los tres más grandes. También hay otros que, lo voy a comentar ahorita, que son humedales flotantes. Hay un artículo de Fondera, Natalie, que hizo una clasificación muy completa en el año 2003. Si alguien lo requiere, con gusto se lo puedo compartir. Entonces, en el caso de Chile, hay empresas o fundación, en este caso Fundación Chile, ha trabajado una propuesta que ha llamado Biotreat, que ellos lo llaman filtros naturales para tratamiento de rígeles y aguas domiciliarias. Por ejemplo, aquí se muestra un esquema de un tren de tratamiento en el cual hay un tanque recolector, ahí pasa a un primer sistema de filtrado, luego a un sistema de humedales, a un sistema de desinfección y a un sistema de riego posterior. En algunos documentos que presenta la Fundación, esto, por ejemplo, son datos de unas viñas. Bueno, Chile es famoso por tener viñas y ellos han enfocado como este sistema para trabajar residuos industriales de las viñas, también como aguas residuales domésticas. Bueno, en realidad, cuando uno lo mira, se trata de un humedal construido de flujo subsuperficial, típico, no tiene mayor diferencia respecto a eso. Y funciona bastante bien, digamos, desde el punto de vista de la eliminación, ustedes se dan cuenta, es bastante bien, pero solo se mostraba un dato. En realidad, no vi un monitoreo continuo. Pero en general, responde lo que debería responder un sistema de tratamiento. Algunos costos de inversión que ellos daban, que son de más o menos 1.100 dólares por metro cúbico y un costo de tratamiento de 1.23 dólares por metro cúbico, bastante bajo. Y está enfocado principalmente en tomar riles de la industria, llevarlos a hacer agua de reutilización agrícola. Hay otra empresa también en Chile, que es BioAntu, que es una de las empresas que más ha desarrollado la tecnología en el país. Si ustedes observan, tengo una experiencia de 10 años, más o menos 31 proyectos a lo largo del país. Esta es una imagen que tomé justamente del Instagram de BioAntu. Francisco, aprovecho de invitarlos, en dos semanas más, el gerente de esta empresa está organizando conversatorios aquí en el país. Entonces, ahí compartiré el enlace a través de José Luis y mostrarás por si quiere unirse. Y es una de las empresas que más ha desarrollado el tema. Tengo entendido que ha desarrollado proyectos de humedales construidos verticales y horizontales. Tradicional a ello, también existen reportes de sistemas, por lo menos en Bules, en Hualqui, que son en la región del BioBio, es un poco al sur del país, de sistemas, ya lo comento de cuáles. Chillán también, aquí en la región del Maule, Laguna Torca, en Quiricuo. Y también hay varios reportes en diferentes regiones del país. ¿Pero qué tipo de humedales se han utilizado en Chile? Bueno, el que más se ha utilizado de acuerdo a lo que he podido recabar de antecedentes es el humedales construidos de flujo horizontal subsuperficial. Ese, yo diría que en más del 80% de los casos es el que se utiliza. Hay una temprana participación de los humedales construidos de flujo vertical subsuperficial. Creo que no hay mucha experiencia en el país. Y hay otro que está ingresando acá, como un sistema de tratamiento para el mejoramiento de la calidad del agua de los lagos, que son los humedales flotantes. Y hay una empresa, que se llama Ecofiltros, que está dedicada a difundir una patente norteamericana que es el Biosweb. Cuando uno habla de especies de plantas, básicamente aquí se usan las típicas chenopletos americanos, tifas, las diferentes tifas que existen. Hay muy poco uso de plantas ornamentales aún. Hay alguna introducción de algunas, creo que por esta empresa, Vivan, porque ha tratado de vender y comercializar tipos de jardín. Pero hay algo que es muy claro en el país y es que hay una necesidad, un inventario nacional, hay necesidad de saber cómo fueron diseñados estos sistemas y en definitiva cómo han operado. Pero no con el ánimo de criticar, sino con el ánimo de optimizarlos, los sistemas, a los diseños que han sido adaptados a condiciones locales. Creo que eso es muy importante y eso es parte del trabajo que, digamos, me gustaría cometer a futuro aquí en el país. ¿Qué otro desafío tiene la tecnología? Si uno lo mira actualmente, esto es una foto, tomo como base una diapo de Carlos Arias de la Universidad de Organs. ¿Qué desafío nos impone la tecnología para el futuro, tanto en Chile como en el mundo? Primero, que todavía existen necesidades de área, son importantes. O sea, es por eso de ahí la necesidad de utilizar, digamos, de ahí de utilizarlos en sistemas, digamos, más en la ruralidad. Ahí vemos diferentes características de área. Por lo menos los mediales, coste de flujo vertical, hasta tres metros cuadrados persona y los intensificados son metros cuadrados. Está claro que requieren un buen diseño, porque después de construido hay pocas variables operacionales de control. Hay limitada eliminación de fofo. Y hay una cosa que es muy importante, que es importante ir viendo qué podemos recuperar durante el tratamiento. Y obvio que tenemos que dar mayor difusión y conocimiento a las autoridades locales y a los tomadores de decisiones que vean que esto sirve realmente y que funciona. También hay un esquema que es cómo nosotros al futuro visualizamos las ciudades como ciudades más verdes y cambiamos ese paradigma de hacer ciudades, digamos, con infraestructura gris, como se denomina comúnmente, a una infraestructura más verde. Y aquí, como ustedes observan, los humanidades construidos juegan un rol importante, tanto para tratamiento de aguas negras como tratamiento de aguas grises, mejoramiento de aguas lluvias y principios de reutilización y seguridad alimentaria en las condiciones locales. Entonces, queda ese desafío también de la tecnología. Cómo la llevamos también a integrarlo dentro de las zonas urbanas. Digamos, en general, este esquema que se presenta aquí es de las soluciones basadas en la naturaleza que incluyen los humedales construidos. Bueno, yo siempre insisto de que, bueno, en inglés normalmente el término es constructed welllands, aunque ahora también, si son específicos para tratamiento, se usa tournament welllands. En castellano nosotros hemos tratado de usar humedales construidos, también estamos viendo si se pueden humedales para tratamiento. Trato de decirle a la gente, mire, no hable huelda en castellano, no hable humedal artificial, tratemos de no hablar de biofiltro, de propiedad tecnología que se llama eso, y litros verdes también, y veamos qué. Entonces, nosotros atendiendo a estas necesidades, a estos desafíos, hemos realizado algunos proyectos. Aquí voy a mostrar rápidamente tres, que son el primero, que es el proyecto MEC 87 de 0068, tuvo como objetivo, básicamente, la difusión en el país de este tipo de tecnologías, enfocadas en los humedales construidos, y para ello invitamos al doctor Carlos Salles de la Universidad de Oros de Dinamarca, él vino en dos periodos de visita de un mes cada uno, y realmente le agradezco a Carlos su tiempo. Y fue un proyecto que organizamos con universidades a lo largo del país, la Universidad Turopla del Norte, la Universidad Playa Ancha en Valparaíso, y la Universidad de Concepción un poco más al sur. Hicimos eventos en todo el país, básicamente desde la región del Mau, en la región de Tarapacá, que es el norte del país, en la región del Bío Bío, en la región de Valparaíso, en la región de Los Ríos, en la región de Los Lagos, abarcamos siete de las 14, 14, 15 regiones que tiene el país. Y alguna cosa interesante que cuestionamos durante este proyecto es, bueno, ¿cómo transferimos este conocimiento a los estudiantes? Entonces, generamos una publicación científica que salió recién ahorita, en marzo de este año, y es donde, ¿cómo promovemos competencias para la educación en ingeniería, para desarrollar infraestructura en este tipo? La publicación la puedo compartir con quien quiera. Y los otros dos proyectos que tenemos están enfocados en la optimización de humedales verticales, básicamente son a escala laboratorio, donde buscamos eliminar materia orgánica y sólidos, para tenerlos como alternativas al tratamiento de aguas servidas en zonas descentralizadas, y buscamos recuperar recursos durante ese tratamiento. ¿Y qué buscamos principalmente? Primero, hay un problema de autrofización, necesidad de controlar el nitrógeno y fofo en las cuencas de la cruz, en el Chile esto es un problema, porque normalmente las cuencas de la cruz son turísticas, y la gente se asienta, el crecimiento es medido, pero no hay sistema de tratamiento efectivo en la eliminación de nitrógeno y fofo. Aquí vemos, por ejemplo, el lago Bichuquena, aquí en la región del Mable, que en el 2015 ya tuvo un problema de florecimiento orgánico. Y también existe una nueva ley de servicios sanitarios rurales que se propongó en el año 2017, pero todavía falta un reglamento para implementación efectiva, en la cual se propone como desafío en tres años encontrar soluciones de tratamiento para el mundo rural, para aumentar estas coberturas que comentaba al inicio. Para tratar de diversificar un poco esta alta participación de los lobos activados, que existen dentro de las comunidades rurales en el país. Entonces, es un proyecto primero que desarrollamos en la universidad, que básicamente estudiamos humedales tradicionales, modificamos los humedales utilizando un medio que se produce aquí en la región, que es la ceolita, que es un medio que se ha probado absorbente para nitrógeno y fofo. Lo construimos en una estación experimental que tenemos aquí cerca, en la ciudad de Talca. Trabajamos desde marzo del 2019 al 2020 en cuatro fases de operación diferentes, para mirar diferentes configuraciones de operación. Hicimos determinaciones de biomasa y caracterizamos físico-químicamente el agua por diversos parámetros, tanto de materia orgánica, nutrientes, sólidos, bacteriológicos. Lo hicimos por un año en el laboratorio de calidad del agua que tenemos dentro de la universidad. Aquí vemos un poco ya el estudio a medida que íbamos avanzando, calidad del agua de entrada, calidad del agua de salida. Aquí caracterización típica que hicimos del agua servida. En general, es un agua servida típica, no tiene mayor complejidad. De los enfrentes, por comentar, resultados de la fase 1 y 2 que estamos trabajando ahorita en el artículo. La fase 3 y 4 estamos todavía analizando, ya han cerrado unas tesis, pero estamos cerrando para publicarlo durante este año. La de QO, generalmente inferior a 120 miligramos por litro. Los sólidos, bastante bien, inferior a 15 miligramos por litro. En el caso de, oh, se quedó pegado, los nutrientes, está claro que existe eliminación de nitrógeno, algo. En el caso del fósforo, está claro que no existe mayor eliminación. En el caso de los coliformes, hay reducciones de dos o tres unidades logarítmicas. Aquí vemos algunas deficiencias de eliminación que obtuvimos. Es bastante acorde a lo que se hubiera esperado un sistema de unidad. Y en el caso de parámetros físico-químicos, hay una cosa destacable, y es que sí, todos los sistemas funcionan de manera heroica. Si ustedes observan la primera columna, la primera fila, el ORP, en todas las fases de operación y todos los sistemas de superior a más 100 milivolts. Una cosa interesante es que el sistema modificado, lo que hicimos, fue reducir la altura del sistema tradicional que se usa en Dinamarca o en Europa, de un metro a 50 centímetros. Luego hay un proyecto más completo, que es el proyecto Fondes, y que encabezo yo actualmente, donde tomamos este, digamos, este gran esquema, de la posibilidad de modificar medios entre el humedal, alturas. Pero aquí vamos un poco más allá, porque igual es más dinero. Vamos a estudiar reutilización de biomasa. Eso estamos un poco parados ahora por el tema de laboratorios cerrados. Agua para reutilización en riego, que ya lo experimentamos un poco en el norte, pero ahora lo vamos a hacer un poco más profundo. Y recuperación de nutrientes como abono por la utilización de medios absorbentes. Es un proyecto de tres años, que comenzó en el 2018 y termina en el 2021. ¿Qué actividades principales? Primero, la capacidad de absorción, que es un estudio que ya se hizo para diferentes tamaños. Ahorita les voy a mostrar los resultados. Hay más modos de operación y dosificación para ver más estrategias aquí en el país. Empezamos estudios con plantas ornamentales, como la Santa Hecha o Albatros, tengo entendido que le dicen en México. Trabajamos en dos sitios experimentales para tratar de dar mayor cobertura al país. Es decir, trabajamos en el clima mediterráneo y en el clima árido en Iquique, en la zona norte, con el apoyo del SIDER, de la Universidad Arturo Prado. Lo que les decía, vamos a reutilizar agua y se estudiará capacidad de absorción para poder ver si este material que utilizamos dentro de los humedales puede reciclarse como, digamos, de entrega de nutrientes posterna. Aquí los resultados un poco de la estapa de absorción. Hicimos unos diseños experimentales, curvas típicas de absorción. Como gran conclusión obtuvimos que el tamaño medio es el que nos funcionaba mejor. Es decir, de 1.5 a 3 milímetros, con estas características de absorción que ustedes observan ahí, que esto fue una, claro, fue, digamos, son capacidades máximas de absorción determinadas con el modelo de la MWIC. Si bien no son tan altas, sí son más altas que cualquier material petro como la arena o la grava. Esto está publicado allá, también es un artículo que realizamos este año, ya se encuentra también libre. Y si lo comparamos con resultados previos que habíamos obtenido en el 2017, previamente, sí. En realidad el material funciona un poco mejor respecto al que teníamos en ese momento y es un material apto para ser utilizado en humedales. Luego, vamos viendo acá, aquí déjenme un segundo. Estas son las instalaciones que tenemos en Iquique. Son sistemas, como les decía, a escala laboratorio. Aquí vemos el desarrollo de las antehechas, el desarrollo de la chonopletus, los parámetros que medimos. Estos, vamos a utilizar diferentes fases. Ya la primera fase de operación fue terminada. Es una tesis que se está desarrollando en la Universidad Arturo Prat. Hicimos todas las seis campañas de monitoreo. Y la fase 2 la tenemos interrumpida porque en la ciudad de Iquique se encuentra en cuarentena desde hace dos meses. Y este trabajo no es considerado actividad esencial, por tanto, tenemos que esperar. En el caso de Talca, estas son las fotografías al mes de julio. Bastante bien desarrolladas se encuentra la vegetación. En este caso, también la fase 1 está completamente desarrollada. Una tesis que realizamos en la universidad. La fase 2, aquí sí hemos podido avanzar. Ya tenemos cuatro campañas de monitoreo y se espera que en agosto terminemos la fase 2 de operación. También comentarles un poco de diferente producción bibliográfica que hemos realizado en los años. Artículos científicos, libros, que les comentaba por lo menos este libro. Escribí un capítulo del libro, el capítulo 5. Y es un libro bastante completo y me les construyó, es que editó la Universidad de Concepción. Este es un libro que está también editando la Universidad de Concepción, que es de soluciones basadas en la naturaleza, que debería salir este año o el otro. También hay un capítulo del libro que se publicó con trabajos hechos en Colombia. Y este libro, les anticipo, que es el Chime Wetlands, que es uno de los más completos, el volumen 7. Y estamos trabajando en la traducción, el castellano de este libro, para facilidad de uso en Latinoamérica. Este lo estamos trabajando con Carlos desde Dinamarca. Estamos comprometidos a entregarlo en agosto, pero no sabemos cuándo lo va a lanzar Igua, porque Igua inicialmente lo iba a lanzar en octubre en el Congreso Mundial, pero el Congreso fue pospuesto para mayo, por el tema de la pandemia. Entonces, pero aspiro a que el ayuntante ya esté disponible para todos. Estaría libre, de libre descarga. ¿Ok? También invitarlos a participar. Esto es un Special Use de la revista Recycling, de MDPI, en el cual participo como editor invitado junto con el doctor Arians. Y es básicamente reutilización de recursos que se pueden recuperar del tratamiento, tanto agua, nutrientes y energía. No solo humedales, de cualquier tipo de tecnología están invitados. El deadline, como dice ahí, es el 15 de diciembre. Y, bueno, contarles que somos un grupo de investigación en la universidad. Yo lidero en este momento, es un grupo de investigación e innovación en la ingeniería del agua. Lo llamamos GI3AMA UCM. Ahí vemos cinco académicos, pero nos falta el doctor Galán, que esta foto es del año pasado, él llegó a trabajar con nosotros este año. Está Roberto, que es especialista en ingeniería costera. Marcos, que es meteorólogo. Cristian, que es más de gestión de proyectos de innovación general. Hugo, que es más especialista en separación de membranas. Y Alex, que es especialista en bioquímica y ecología microbiana. Hacemos cursos, por lo menos ahí ven una fotografía. La que ven es de un curso que hicimos, el que está abajo de unidades construidas. Que lo hizo Carlos conmigo. Curso exitoso. Vino gente de todo el país para, tuvimos incluso que cancelar entrada, porque no teníamos capacidad sino para 70 personas. Y trabajamos con diferentes estudiantes, tanto de nuestra facultad como de otras partes del país. Algunas reflexiones finales que yo ya he ido diciendo para ir finalizando. Chile posee una amplia cobertura, bastante buena en las zonas rurales, urbanas. La tecnología aún se encuentra, los humedales, digamos, yo creo que en una etapa temprana de masificación en el país. Hay muy pocos sistemas. Las NBS, estoy seguro, que contribuirán a mejorar la cobertura de herramientas de aguas y vías en las zonas rurales o descentralizadas. A descontaminar los cuerpos, las frustras y a mejorar la infraestructura verde dentro de las ciudades. Existen desafíos de la tecnología mundiales que será necesario abordar con investigación en los próximos años. Y hay la importancia de las universidades y los centros de investigación en proyectos como los que estamos desarrollando desde la universidad para que impusen este desarrollo de la tecnología en el país y en otros países. Agradecimientos, bueno, a la Universidad Católica del Mable, que es donde yo trabajo actualmente, los proyectos que nos han financiado. A la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile, el gobierno que nos ha dado algunos fondos. Agradecer al CIDER y a la Universidad de Arturo Plath, que es donde yo trabajo con los que trabajan en el norte. A Carlos, especialmente a la Universidad de Oguns en Dinamarca, que nos ha dado un fuerte apoyo. A Andrés, que también estuvimos haciendo otro proyecto que ese documentaré luego. Ninguna oportunidad que espero haya. También a la Universidad de Concepción, a través del Centro CREA, la doctora Gravis Vidal, con quien también hemos interactuado y hemos hecho proyectos. La doctora Marisol Belmonte, de la Universidad de Playa Ancha. Aquí hay un punto importante destacar, la empresa sanitaria Aguas del Antiplano en el norte. Realmente ha habido un apoyo bastante fuerte de ellos, a través del gerente, el señor César Baradona, el gerente de operación, el señor Gastón Munoz, y la parte operativa que le realizamos con Andrea Araoz. Y también a la Universidad Javeriana, a través del doctor, en Colombia, a través del doctor Jaime Lara. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por su atención, mis datos de contacto, si no a través de José Luis Monserrat, y bueno, y a toda la gente que de alguna forma ha participado. Ahí se ve el José paliando para construir humedales. Nathalie y Susy, los chicos sacando plantas, las chicas un día que fuimos de monitoreo, y bueno, algunas fotos de nuestros sistemas experimentales. Eso sería, muchas gracias, espero no haberme pasado mucho. Voy a dejar de compartir. Bueno, pues muchas gracias, doctor Vera, por compartirnos tus experiencias. Y bueno, también creo que es importante resaltar que estas necesidades que mencionabas, ¿no? Sobre evaluar el funcionamiento, la optimización de estos sistemas de tratamiento, sobre todo a escalas locales, creo que es muy importante. Y algo que también es importante destacar, es, y que bueno, a mi parecer me gustó mucho, es esta socialización del conocimiento, ¿no? No nada más con los alumnos, sino a nivel general, estas actividades que hicieron a lo largo de todo el país. Creo que es muy importante poder transitar de esta manera, socializando y compartiendo el conocimiento, porque creo que una de las desventajas que tienen estos sistemas, o más que desventajas, una de las, de los retos que tienen, es que no son tan conocidos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a escuchar a continuación las reflexiones en torno a estos sistemas de tratamiento, pero ahora en México, a cargo del doctor José Luis Marín Muñiz, quien es ingeniero químico por la Universidad Veracruzana, es maestro en ciencias ambientales, también por la Universidad Veracruzana, doctor en ecología tropical por la Universidad Veracruzana, y tiene un postdoctorado en desarrollo regional sustentable por el Colegio de Veracruz. Del 2016 a la fecha, el doctor Marín labora como profesor investigador en el Colegio de Veracruz, donde además participa como coeditor de la revista electrónica RINDERESU, Revista Internacional de Desarrollo Regional Sustentable. El doctor Marín ha dirigido más de 20 tesis, incluyendo licenciatura y posgrado. El investigador funge como árbitro de revistas de diferentes países. Por su productividad científica, con más de 20 publicaciones en revistas internacionales, dos libros en publicación y diferentes capítulos de libros, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación se enfoca en el uso de ecotecnologías para mejorar la calidad ambiental y sus implicaciones ecológicas y sociales, además de la evaluación de servicios ambientales de los humedales naturales. Bienvenido, doctor José Luis Marín, cedo la palabra. Y bueno, comentar al auditorio que en unos minutos se va a activar el chat para que puedan escribir ahí sus preguntas para los ponentes, mismas que se responderán al final de la conferencia del doctor Marín. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros y también, sin duda, agradezco al doctor Ismael desde Chile y a todos los que nos acompañan de ese país. Y pues bueno, compartiré pantalla de lo que será mi participación en el tema. Sin duda, pues el tema es el mismo tratamiento de aguas residuales con humedales construidos, reflexiones de su avance y el potencial futuro en México y Chile. En mi caso, enfocaré al tema de México. Y bueno, en ese sentido, pues también quiero iniciar con un poquito de los datos sobre el país para los que nos ven desde Chile. Y bueno, México es un país que se ubica con respecto a los océanos, entre el océano Pacífico y el océano Atlántico, en la zona norte, Estados Unidos, y al sur, colindando con Guatemala y Belice. Es un país con una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y este se encuentra dividido en 32 entidades federativas. Nuestro país tiene 123.5 millones de habitantes. Y bueno, sin duda, para una población tan alta, se requiere también de un volumen importante de agua. En este caso, en el país, para la administración de las aguas superficiales nacionales, se divide en cuencas hidrológicas y se contabilizan 757 de estas. Respecto a las aguas nacionales subterráneas, para fines administrativos, estas se dividen en 653 acuíferos. Con respecto a la calidad de estas aguas, la Comisión Nacional del Agua evalúa a través de cuatro parámetros la calidad de estas aguas en diferentes puntos de las cuencas existentes. Desafortunadamente, solo son cuatro parámetros los que analizan, que son la demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos sostenidos totales y los poliformes fecales. A grandes rasgos, de acuerdo al último reporte del 2018 con datos, del 2017, se reportó precisamente que 90% en cuanto a DVO y en cuanto a sólidos, o superior al 90%, se encuentran en calidad de agua aceptable a excelente. Sin embargo, con respecto a la demanda química de oxígeno, que es materia orgánica, solo el 66.5% presenta esta condición de aceptable. Y menos del 50% con respecto a poliformes se encuentra en esta condición. Entonces, podemos ver aquí una gran desventaja en cuanto a calidad del agua con respecto a poliformes y cómo estos podrían afectar para aquellos que utilizan el recurso hídrico directamente de las cuencas. Y bueno, también otra desventaja de esto, pues es que solo son cuatro parámetros y se dejan de fuera parámetros como nitrógeno, fósforo, e incluso parámetros de contaminantes emergentes, entre otros. Y otro punto no a favor, pues es que se sabe que los puntos de monitoreo que se realizan son aún pocos comparados con la cantidad de cuencas que tenemos. Entonces, también hay otro punto en desventaja. Y bueno, ante esta necesidad de mejorar la calidad del agua para la sobrevivencia humana y para el bienestar de los ecosistemas existentes, pues urge la necesidad de tratamiento de las aguas residuales. Pero, ¿qué pasa en este sentido? Con respecto a las aguas tratadas, reporte igual de la misma con agua, solo 63% de las aguas colectadas municipales son tratadas y 38% de las aguas industriales son pasadas por algún sistema de tratamiento. Entonces, aquí se deja claro la necesidad de más sistemas de tratamiento. Y también, a pesar de que tenemos 63, 38% de tratamiento, pues también es claro que esto solo representa a las aguas colectadas. Se están dejando fuera aquellas aguas principalmente de zonas rurales que por su ubicación y por su lejanía y su bajo número de población difícilmente son consideradas en el estado de un sistema de tratamiento. Entonces, considerando esto, México tiene más de 47,000 comunidades rurales. Entonces, son estas las áreas con poca atención en el tratamiento de aguas residuales. Por lo cual, para ellas principalmente, resulta pertinente buscar alternativas que sean ecológicas y económicamente viables. Y precisamente una de ellas, que es de la que estamos abordando en esta temática, pues son los humedales construidos o artificiales, ahora también llamados sistemas bioingeneriles. Y como comentaba ya detalladamente el doctor Estevera, pues estos pueden ser superficiales o subsuperficiales. Me enfocaré directamente a los subsuperficiales, que son los más utilizados en el país y los cuales también trabajamos en mi grupo de trabajo. Y alguna de las, bueno, en cuanto a los subsuperficiales es porque el agua fluye precisamente a través de un medio granular, que puede ser ziolita, como la que utilizan en Chile, puede ser grada volcánica, tepecil, tezontle, que son materiales más típicos de nuestra región, o piedra porosa de río, por ejemplo. Entonces, de estos dos tipos de flujo subsuperficial, el agua puede entrar de forma horizontal, de un lado hacia el otro, o de forma vertical, a través de tuberías ranuradas, donde el agua se va derramando de arriba hacia abajo, se va virtiendo de arriba hacia abajo. Las ventajas de estos sistemas, pues es que son fáciles de construir y operar, eliminan altos porcentajes de contaminantes, producen vegetación, y el agua tratada puede ser utilizable para otros usos, como la irrigación de cultivos, por ejemplo, entre otros. Su uso en México aún no es tan amplio, y lo vamos a detallar más adelante, y la vegetación que comúnmente se utiliza en estos sistemas suele ser de plantas de humedales naturales, porque son aquellas que, pues, lógicamente ya están adaptadas a estas condiciones de saturación de agua constante, ¿no? Entonces, aquí unos datos de un estudio que hicimos hace dos años, bueno, hace cuatro años, perdón, en donde encontramos, pues, que para el caso de México, la mayoría de los estudios con respecto a los humedales están enfocados, o están siendo iniciados para proyectos de tesis, algunos de ellos ya están siendo reportados en su mayoría para publicaciones internacionales, pero aún hay una necesidad importante de seguir haciéndolo. Y la mayoría de trabajos que se han hecho al respecto son más a nivel experimental que a nivel consolidado, es decir, atendiendo ya problemáticas comunitarias o municipales, como en la mayoría de los casos. Bueno, y en ese sentido, precisamente en México, aquí señalo los usos de tratamiento que existen en el país, para lo cual se reporta, de acuerdo con Agua 2019, un total de 2.540 plantas en todo el país, y de estas hay un 2.9% que ya empiezan a utilizar los humedales construidos, lo cual, aunque es un número bajo, pues, es un indicador de que ya se está dando a conocer la estrategia o la alternativa de esta ecotecnología, y que, bueno, se espera que en el futuro se pueda aumentar. Bueno, en ese sentido, ¿qué importancia tiene el uso de estos sistemas? Pues, aquí quiero hacer una comparación a través de unos datos de un estudio del 2016 de Hernández, donde nos hace una comparación, precisamente, entre un sistema convencional de tratamientos, que es de lodos activados, que es el más utilizado en el país, como se señaló en la gráfica anterior, y contra los costos que involucró la construcción de un humedal artificial en la comunidad de Pinoltepec, en un sitio de Pinoltepec, de Emiliano Zapata, Veracruz, en donde la construcción de este fue de 140 mil pesos, comparado de casi 6 millones en Guerrero, un sistema convencional de tratamiento. Además de que el sistema convencional requiere casi 40 mil pesos mensuales por gastos de energía eléctrica que se requieren para la operación. Mientras que el sistema de humedal construido, pues, no requiere estos gastos porque no necesitan energía eléctrica, además de que, como se sembró vegetación ornamental comercial, el equipo encargado de esto, porque un grupo de mujeres, pues, tenían ciertas entradas económicas a través de la venta de estas cuentas. Entonces, con esto podemos ver a grande modo la importancia que tienen en cuanto a costos estos sistemas. Y bueno, en cuanto a su uso generalizado en el país, aquí muestro una tabla con algunos antecedentes de estudios que se han realizado entre señalo o remarco en azul cielo, aquellos que ya están atendiendo problemáticas municipales o comunitarias, y los otros todavía en escala a nivel laboratorio. Entonces, aquí podemos ver lo que sí quiero recalcar también, que es lo que está en el cuadro azul, es que la mayoría de los estudios que estamos haciendo en México estamos utilizando vegetación ornamental floral, es decir, que aquella que tiene un valor comercial en el mercado, con un propósito importante que es que el que se genere vegetación de este tipo en los humedales favorezca la adopción y la apropiación de estas tecnologías por la gente y que se obtenga un beneficio extraeconómico a través de la producción de plantas. Si es a nivel, si es una escala grande, si es una escala para un hogar, pues, por lo menos que sea un paisaje estético dentro de tu patio. Entonces, en ese sentido también cabe recalcar que como se prueba en la columna de eficiencia de remoción, las remociones que se han probado con esta vegetación en los humedales, pues, resultan ser similares o incluso en algunos casos superiores a las de humedales, usando vegetación de humedales naturales. Entonces, no hay diferencia en ello, por lo tanto, su uso es adecuado. Solamente muchos de los estudios han estado enfocados a evaluar cuáles sí se adaptan a estas condiciones de humedal y cuáles no. Y en ese sentido, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros como equipo del Colegio de Veracruz en cuanto a este tipo de tecnología? Bueno, tenemos varios proyectos de, tanto a nivel domiciliario como comunitario. De igual manera, también para llegar a estos sistemas, también hicimos varios proyectos de laboratorio a nivel microposmos para poder escalarlos a este nivel. En ese sentido, empezamos haciendo trabajos en el municipio de Actopan, Veracruz, México, y bueno, para ubicarnos un poquito, esta comunidad se encuentra dentro del municipio de Actopan en la zona central del estado de Veracruz. Y es una comunidad con apenas 620 habitantes donde no hay sistemas de tratamiento de aguas residuales y la mayoría de sus descargas eran vertidas a cielo abierto o a los ríos contaminando ahí la flora y fauna de los ecosistemas. Bueno, empezamos, después de hacer diferentes estudios de microcosmos, hicimos un nivel meso domiciliario como proyecto piloto en donde con varios estudiantes de diferentes universidades, incluyendo el Colegio de Veracruz, empezamos a evaluar algunos sistemas. Incluso ellos fueron los mismos que construyeron los sistemas en conjunto con el equipo de trabajo. Y bueno, empezamos a ver la adaptación de algunas especies como canaíbrix, alpinia purpurata, felixia requineo o ave de paraíso. Entonces, en estos humedales, uno de los estudios que ya se publicaron precisamente en este año, hace unos meses, publicado en la revista Ecological Engineering, donde quisimos corroborar la evolución o la eficiencia de tratamiento de las aguas residuales entre sistemas cultivados en monocultivos, es decir, una sola especie, comparados con policultivos. Y lo que encontramos evaluando diferentes parámetros como los sólidos totales, volátiles, nitrato, amonio, fosfato, sulfato, floruros y cloruros, estos dos últimos no son tan comúnmente evaluados en otros sistemas. Nosotros los evaluamos porque se han detectado altas concentraciones de floruros en diferentes cuencas del país. Y bueno, quiero mencionar que este floruro puede ser resultado del cepillado de dientes, también en las heces pecales y algunos residuos de minerales. Entonces, incluso si se encontraran valores arriba de 10 miligramos por litro de este ión, eso puede ser mutagénico para muchas especies de los ecosistemas y además es un compuesto que a esas concentraciones puede ser cancerígeno. Y los cloruros, pues porque si nuestra necesidad es que después de que el agua sea tratada se pueda reutilizar para irrigación de cultivos, si tenemos concentraciones altas, arriba del 40-50% de cloruros en las aguas, difícilmente va a ser factible para el crecimiento de cultivos. Entonces, por eso la importancia de su medición. Y bueno, en la parte de arriba tenemos los resultados de monocultivos, en la parte inferior los de policultivos y corroboramos que las remociones, por ejemplo, tuvimos remociones hasta cerca del 80% de compuestos nitrogenados, como el amonio, y por ejemplo, cloruros y cloruros hasta el 40%, cerca del 50% y 30% de cloruros. Entonces, a nivel monocultivo, lo cual principalmente con cana, las otras dos especies removieron en menor proporción, pero cuando evaluamos con policultivos, aquí las remociones fueron de 80% para nitrógeno y hasta fósforo, y hasta cerca del 50% para sulfatos y cloruros, y 30% igual para cloruros. Aquí lo que nos demuestra es que, aparte de que corroboramos la adaptación de las plantas en estas condiciones de contaminación y que pueden ser producidas en esta ecotecnología, pues corroboramos su eficiencia de remoción de contaminantes y que si estamos corroborando que en policultivos no hubo una pelea por nutrientes y la función fue buena, entonces quiere decir que si utilizamos estos sistemas a nivel hogar, podemos tener jardineras con variedad de flores que den un paisaje estético a nuestro jardín y que además se está limpiando las aguas, porque a veces si decimos, tenemos un sistema de tratamiento en el patio de mi casa, quizá pensamos en maquinaria y construcción así grande, y pues aquí estamos considerando que es solo una jardinera de apenas 6 metros por 0.6 metros de ancho y 0.6 de alto y que su costo de construcción no fue más allá de los 5.000 pesos para una casa con dos habitantes, con tres habitantes. Entonces, bastante económico y efectivo. Este es uno de los casos que hicimos. Hemos estado haciendo otros estudios, ahora evaluando nuevas especies también con mayor valor comercial, como son la Santeresia litoniana, que la diferencia de la etiópica es que esta es de color más oscuro, casi llegando algunas hasta negro, y las Ingebers petabile, o las Ingeberaceas, que son también conocidas como maracas. Esta especie nos ha dado mucho gusto que se pudo adaptar después de un año de que estamos investigándola, y ya se produjeron gran cantidad flores. Tenemos por metro cuadrado hasta 10 flores. Y además, la importancia de esta flor, pues es en que su vida de florero es hasta de 25 días, lo cual también le da un valor importante económico en el mercado. Y por eso la importancia ahora de la evaluación de esta especie. Y bueno, además de las plantas, también hemos hecho estudios de evaluación de diferentes tipos de sustratos, y en este caso, reutilizando los residuos de PET, como son las tapas de botella, los cuellos de botella, y las partes debajo de las botellas, las bases, que tienen dobleces o son rugosas, esto para que simulen lo que es un material poroso, una piedra porosa, donde en estas ranuras se formen las películas microbianas que van a favorecer la remoción de contaminantes, y pudimos corroborar el crecimiento natural de la planta en estas condiciones, anclando fácilmente sus raíces entre los residuos, gracias, pues sin duda, a la presencia de nutrientes constantes en el agua residual. Entonces, no afectó que fuera, en este caso, PET. Entonces, esto le da otro plus a la tecnología, porque aparte de que estamos tratando agua en condiciones sustentables, pues también estamos reutilizando un material que estando en un tiradero o al medio ambiente, pues está generando otro poco de dañino al ambiente. Entonces, estamos reutilizando este material. Sin duda, falta hacer investigación sobre la liberación de microplásticos, que también sabemos que esto puede tardar años, pero es importante conocer cómo es ese proceso. Esa es una de las investigaciones que tenemos en mente, ojalá se pueda dar en corto plazo, lo que lo ha limitado, pues es la falta del equipo por el momento para analizar este tipo de materiales. Y bueno, otra de las estudios que hemos realizado ahí, que están en publicación, es también corroborar o estimar la producción de bioenergía a través de estos sistemas, es decir, utilizar los sistemas como, o compararlos con una pila voltaica, que sabemos que tiene su lado positivo, su lado negativo, en el caso de los humedales, pues la parte positiva es la parte de ánodo, o parte positiva, la área de raíces, y la parte negativa, pues la parte de anaerobia, hasta abajo del sistema. Entonces, aquí la parte importante es buscar como qué materiales nos sirven de membrana para hacer el intercambio de iones, para favorecer mayor producción de energía. Sí corroboramos a diferentes profundidades, que a 35 se observaron principales o mayores cantidades de energía producida en el sistema, que es pequeña, sí es pequeña, pero bueno, de entrada corroboramos que esto se puede, pero ahora tenemos que corroborar como futuras investigaciones qué materiales de membrana nos sirven mejor para hacer este intercambio de iones, y en qué condiciones dentro del sistema tenemos que tener diferentes flujos o vegetación para mejorar esta producción de energía. Y bueno, una vez que hicimos esto, entonces quisimos escalar ahora a realizar el tratamiento de humedales, pero a nivel comunitario. Para eso, pues se hicieron asambleas en las comunidades, en la misma comunidad donde se hizo el sistema domiciliario, y con la misma comunidad hubo participación, y además la misma comunidad donó un terreno para la elaboración del sistema que es de casi 60 metros cuadrados, donde empezamos el sistema de construcción a través de celdas también, que son celdas de 5 metros de largo por un metro de ancho aproximadamente, y estas pues fueron rellenas con una capa de piedra porosa de río para evitar taponamiento por parte de sólidos, y posteriormente una capa de residuos de PET, y luego otra capa de tesontle para que no nos flotara el PET, ¿no? Empezamos a hacer un sembrado con plántulas apenas de 20 centímetros, y después de casi un año, esta imagen de la izquierda, pues fuimos portada de una revista de Suiza con el sistema de tratamiento y los primeros resultados encontrados, en donde la innovación fue el uso de los residuos de PET, la vegetación ornamental, y las varias pruebas que hicimos con las que demostramos pues altas remociones de contaminantes con vegetación ornamental como la que se presenta aquí, que son las canas o banderas, la tifa o tule conocida por acá, los anturios, y la cuna de Moisés. Y bueno, gracias a este trabajo hemos tenido ya acercamiento de las autoridades del país, como son, nos visitó hace poco la Secretaría de Medio Ambiente, tuvimos la participación de representantes de la Comisión Nacional del Agua, de CONACOR, y otras autoridades locales y municipales, para que una vez que dieron el trabajo y que entendieron cómo funcionó y todo esto, bueno, ahora estamos trabajando en conjunto para planear un proyecto de replicar este tipo de tecnología, vamos a empezar con la zona de la cuenca Topan, tratando de implementar estos sistemas en las diferentes comunidades que vierten sus aguas residuales directamente a la cuenca, ya que actualmente la cuenca pues cuenta con altos índices de contaminación. Y bueno, algo que se suma a nuestros proyectos de investigación es la participación social. En ese sentido, con estudiantes de posgrado, como la maestra Irma, que está ahí en la fotografía, estamos haciendo un proyecto de participación, de adaptación, de adopción de la tecnología con un grupo de mujeres de la comunidad para que éstas conozcan cómo es el funcionamiento, cómo trabaja la ecotecnia y que aprendan a operarlo y que además aprovechen la vegetación. En el lado izquierdo, señalo en un círculo rojo, que con esta vegetación tifa o tule, empezamos a hacer ya trabajo con ellas de elaboración de artesanías, como son las sillas. Aquí estábamos en uno de los talleres elaborando ya nuestros sillones, sillitas y sillas comunes para el aprovechamiento de la vegetación que se produce en el sistema. Y bueno, las imágenes de abajo son artesanías que estamos tratando de elaborar apenas. Y en la parte derecha quiero hacer mención que como algo que en la comunidad se da es el tejido por las señoras, tejido a mano. Entonces ahora estamos a través de la concientización de esta estrategia de tratamiento de aguas que utilicen las plantas de los humedales en sus bordados. Y entonces este es un trabajo que estamos haciendo ya hace un año y que estamos en constante trabajo con ellas. Y bueno, a manera de reflexiones de lo que hemos hecho, pues es que en México el suministro de agua potable pues sí llega a cubrir hasta el 95% de la población, sin embargo, el tratamiento de las aguas residuales es escaso y casi nulo en regiones rurales. El uso de humedales construidos en México aún se da de manera parsimoniosa, sin embargo, ya hay casi un 3% de trabajos instalados que se espera sean replicables tanto a corto como a mediano plazo. El uso de plantas ornamentales en los humedales ha generado resultados óptimos de remoción de contaminantes que además podrían favorecer el interés de estos por su potencial en la producción de tales plantas o como jardineras florales en los hogares. El uso de residuos plásticos como sustratos emitiría contaminación de estos en el ambiente al reutilizarlos en muebles construidos, pero se requieren futuras investigaciones sobre su proceso de descomposición como ya había mencionado. La réplica de estas estrategias de uso de humedales requieren de participación académica, comunitaria y de autoridades municipales y gubernamentales para lograr trabajos a mayor escala. Y que el trabajo participativo con las poblaciones para el aprovechamiento de vegetación de uso comercial pues es una estrategia que propicia interés y apropiación para el uso de la tecnología con diferentes beneficios. Y bueno, en ese sentido agradezco la participación y hay una foto con el grupo que estamos trabajando en el momento para que opere el humedal de la comunidad mencionada y las flores que se están produciendo en nuestros sistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marín. Muy bonita la fotografía y también su presentación. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Escribe la doctora Ángeles Piñar Álvarez en el chat. Buenos días a todos. Para el doctor Vera, si ha habido diferencias culturales en las distintas regiones en el ámbito rural comunitario, si ha existido algunas resistencias por parte de las comunidades y cómo han participado los municipios. Ángeles, gracias por la pregunta. A ver, mira, en realidad existe, en el caso de Chile es bien marcada la forma de la cultura del agua en el norte respecto al sur. En el norte hay poca agua, en el sur hay mucha agua. Entonces existe una valoración diferente respecto al recurso hídrico en el extremo norte del país respecto a cuando uno va al extremo sur. Pero hay algo que sí es transversal y vía al país que, bueno, este año cambió un poco, pero ha habido una extrema sequía en la zona central. Llevamos 10 años con déficit de precipitación acumulados del 40%. Este año no, este año ha llovido hasta. Y mucha gente dice que es por el tema de la paralización de la economía y la contaminación. Bueno, pero sí existe esa diferencia, digamos, de valoración del agua entre el norte y el sur aquí en el país. Los municipios en realidad nosotros hemos tratado de iniciar, de invitarlos, no es tan fluido porque la actividad municipal es compleja, o sea, requiere mucho terreno, requiere muchas cosas, no ha sido tan fluido, eso debo decirlo, pero también creo que es parte de nosotros, por ejemplo, este proyecto que hicimos con Carlos fue justamente, tuvimos reuniones con algunas autoridades, empresas, y justamente porque en el caso de Chile, lo que pasa es que hay una cosa fundamental y es el clima. Por lo menos estas flores, todo esto tan lindo que uno ve en México, en Chile, podría ser, pero tendríamos que estudiar más especies vegetales porque el clima de México favorece su clima tropical, es diferente acá que somos una zona templada, ¿ya? Pero sí, digamos, la participación de los municipios falta un poco más, hay interés, yo reconozco que hay mucho interés y hay seminarios donde hemos organizado donde va mucha gente, autoridades, incluso en el curso que hicimos, había gente de municipalidades de aquí, de la región del MAU, de la región del BIO, de la región metropolitana y sobre todo interés por conocer la tecnología porque mucha gente ha escuchado, no, es que alguien me ha dicho y como que es importante empezar a entender términos técnicos, o sea, entender por lo menos cosas técnicas fáciles como, a ver, si estamos hablando de un humedad subsuperficial, estamos hablando de superficies grandes, o sea, si alguien viene a decirte, mira, es que son más o menos 0,5 metros cuadrados por habitante, sospecha, ¿sabes? Eso. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta para el doctor Marín de Cuauhtémoc García, dice, ¿cuáles son los criterios de diseño principales a considerar para la implementación de esta tecnología? Bueno, pues, inicialmente tenemos que considerar el tamaño de población para el que queremos, para el que queremos montar un sistema de estos, o sea, tenemos que saber el volumen de agua a tratar, principalmente para con eso determinar el tamaño, de hecho, hay una, como regla general por varios autores donde dicen que por de uno a tres habitantes se considera hasta cuatro metros cuadrados considerando de uno a tres habitantes, entonces, con eso más o menos establecemos el área que se requiere para la tecnología, pero, pues, necesitamos saber cuánta población para ver cuánto volumen queremos tratar en cada comunidad, de hecho, pues, estas tecnologías están ideadas precisamente para zonas rurales por su menor número de población, porque una de sus ventajas pues es que requieren un área suficiente para instalarlos, entonces, si quisiéramos esto para una ciudad donde es de, no sé, cinco mil habitantes, pues, tendríamos que requerir un área sumamente enorme de metros cuadrados para construirlo, entonces, por eso está pensado más para comunidades rurales. Ok. Sí, adelante. Si quiere agregar algo el doctor. Adelante, doctor. Mira, el sistema más grande del mundo es que es Moldavia, más o menos es para ocho mil habitantes, para que tengan una idea, pero lo importante resaltar es que no hay límite tecnológico, el límite es económico como lo comentaba José Luis, es decir, ya se vuelve muy caro comprar tanto terreno para construir el sistema. Hay otra cosa que es importante que era lo que hablaba de la adaptación a condiciones locales y es que en esta necesidad de, digamos, de diseño, como lo preguntaba la persona, claro, una cosa es lo que decía José Luis, las cantidades de aguas producidas y todo, pero también están los factores cinéticos que cambian de acuerdo a los climas y ahí es importante esto porque, insisto, una cosa es, por lo menos, Chile el norte, que es desierto, México es trópico, pero también si vamos a la zona sur del país, tiene un clima parecido al norte de Europa, por decirlo de alguna forma. Entonces, también eso cambia, por lo menos en Dinamarca las normas establecen sistemas de 15 metros cuadrados, por decirlo, que yo por lo menos, que es más o menos te da un área verticales de 3, 4 metros cuadrados por ahí tanto, pero yo creo que aquí en Chile, por ejemplo, en la zona central podríamos estar hablando, nosotros hemos hecho pruebas y yo creo que ya estamos hablando de menos de 2 metros cuadrados por ahí tanto. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, el sitio específico donde sea. Y de ahí la necesidad de guías de diseño. Ok, muy bien, bueno, creo que acaban de responder una de las preguntas también de Elisio Escobedo Mota, pero también pregunta, ¿cuáles son las posibles desventajas de la utilización del agua filtrada por humedales? José Luis, si quieres tú. A ver, repíteme la pregunta, por favor. Sí, ¿cuáles son las posibles desventajas de la utilización del agua filtrada por humedales? Bueno, sin duda, no es un agua, el agua tratada no es un agua como para tomar, pero sí tiene condiciones para utilizar para regado de cultivos, para enfriamiento en la industria, para irrigación de jardines, que es agua que ya no estarías utilizando del agua potable que de por sí ya es escasa, ¿no? Incluso en el agua de irrigación de cultivos también es considerable tomar en cuenta que no se utilice para irrigar tubérculos, ¿no? Sino para todos aquellos productos que se generan o frutos que se generan sobre la planta y no debajo del suelo, ¿no? Principalmente es un poquito la desplazada. Y de mi parte podría comentar una cosa, por ejemplo, en el norte del país el agua tiene una gran concentración de sulfatos. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta en algún proyecto que cuando usábamos minerales subsuperficiales, dado que es una degradación anaeróbica, normalmente existía una degradación de sulfato menor y cuando salía el agua tenía mucho olor, un olor no muy agradable. Por lo menos eso podría ser una desventaja en el norte, digamos, en la zona área donde existe una gran concentración de sulfatos. Y lo otro que es importante mencionar es que en general no hay muchas desventajas, incluso hay más ventajas respecto a los influentes. Hay una cosa que sí es importante y es que normalmente para, dependiendo del tipo de cultivo, es necesario desinfectar el agua que sale del humedad porque la humedad reduce carga contaminante bacteriológica, pero muchas veces esa reducción no es suficiente para cumplir estándares de reutilización. Por tanto, normalmente sí se debe cumplir un sistema de desinfección. Eso es importante también tenerlo. Además, también otro punto importante es que los sistemas humedales se utilizan principalmente como modelo secundario o terciario, no como sistemas primarios de tratamiento. Tenemos que poner antes quizá un filtro o decantadores, etcétera, Otras opciones de tratamiento previas al sistema de tratamiento de aguas de residuantes. Ok, tenemos otras dos preguntas. Una es, ¿cuál es la expectativa de aplicación de estos sistemas a nivel estatal? Y si hay un estimado en cuanto a la capacidad máxima de tratamiento en términos del número de habitantes en las localidades. Pues no, mira, más bien va a depender de, o sea, obviamente un parámetro que sí se toma en cuenta para mejorar las condiciones de remoción de contaminantes es el tiempo de retención hidráulica, es decir, el tiempo que va a ser, que va a entrar el agua y que va a tardar en salir. Sin embargo, también es cierto que entre más tiempo de retención hidráulica añadas a tu sistema ingenieril, pues también más amplio o más grande tiene que ser el sistema. Entonces, son como cosas que se tienen que tomar en cuenta para el tratamiento y dependerá mucho para que quieras tratar el agua o si este sistema está siendo un sistema secundario o terciario, ¿no? Porque también de eso dependerá. Si tienes otros sistemas a previos, pues tus condiciones de contaminación van a reducirse y ya va a ser más fácil que se eliminen con tu nivel terciario de tratamientos minerales. Y a nivel estatal, pues digo, ojalá, ojalá hubiera esa intención de, primero, de que todos los municipios lo conozcan y de que se interesen en instalarlos porque mucho de lo que falta es eso, el que se conozca y que no hay manuales de operación. Entonces, falta generar estos manuales, falta generar concientización, falta generar conocimiento sobre eso. Te digo, no hay como ya una guía de cómo se va a hacer, pero sí hay mucho interés que se está observando y ojalá y esto se replique para poder escalarlo a nivel estatal como funciona. A nivel nacional. Hay otra pregunta. Aquí dice, si se han implementado este tipo de sistemas de los humedales construidos con otro tipo de fluentes. Bueno, ahorita, si nos comenta también el doctor Vera, en el caso de México, en el caso de México, aparte de las aguas residuales comunitarias, ya hemos hecho estudios para aguas residuales porcinas de la industria porcícola y también, pues hay casos, no los he hecho yo, pero sí hay casos de industrias azucareras que implementan ya esta tecnología y de algunas industrias textiles también. No sé, en el caso de Chile, ¿qué nos puede mencionar el doctor Vera? Bueno, dos cosas. Respecto a la pregunta anterior, por ejemplo, si en Chile hay una gran expectativa por parte de los municipios que se han interesado realmente. En términos de capacidad, bueno, lo comenté un poco, el más grande del mundo es como para 8000 habitantes, pero si ustedes son curiosos, en el Google Earth pueden ver el sistema más grande de humedales del mundo que es para tratar aguas de desecho de la industria petrolera, que hay en Oman. Es en medio del desierto, se ve la mancha verde ahí. No recuerdo de Italia, pero es gigante, es enorme, ese es el más grande del mundo. ¿Ok? Y respecto a la pregunta, nosotros por lo menos hicimos, cuando estaba en la etapa doctoral, estudios para tratar en el caso de cuando los, digamos, la madera se concentra, se riega para mantenerla húmeda y eso produce un residuo. ¿Ya? Ese residuo, nosotros estuvimos estudiando cómo tratarlo con humedales construidos, por ejemplo. Aquí en Chile también se ha aplicado para la industria porcina, pero yo creo y lo que vi fue muy agradable. Entonces, ¿por qué? Porque las cargas, el término, digamos, los desechos porcinos tienen una alta concentración de materia orgánica y de amonio, sobre todo el amonio afecta mucho a la planta en la parte inicial, se vuelve un tóxico. Entonces, ahí yo, yo la parte industrial tendría un poco más de cuidado. ¿Ya? Hay que evaluar un poco más. Si bien existen experiencias de situación en el mundo de su hogar y ustedes van a encontrar la literatura. En el caso, y bueno, lo mostraba, en el caso de Chile también se ha empezado a difundir el tema para utilizarlo en los residuos de la industria vitivinícola, que digamos, por lo menos en esta región tenemos la fortuna de producir muy buenos vinos del país. Entonces, eso, digamos, es diversificarlo a otros tipos de flores. Pero en el caso industrial hay que tener un poco más de cuidado de eso sí, porque hay que estudiar bien y conocer bien el ril que se quiere tratar. Ok. Muchísimas gracias a ambos. Ya, a manera de conclusión y para cerrar esta enriquecedora conferencia internacional, me gustaría que cada uno de ustedes nos dijera muy brevemente qué retos encontraron pues en similitudes, ¿no? más bien para la implementación y el potencial uso de los humedales construidos tanto en Chile como en México. Es decir, ¿cuáles son los puntos claves en los que se tienen que enfocar o en los que nos tenemos que enfocar para poder potencializar el uso de esta ecotecnología? ¿Qué es el doctor? A ver, yo primero un poco lo mostraba difusión, creo que hace falta que la gente conozca más y que entienda y que, bueno, una cosa, un dicho, creo que es un dicho también en México, no le metan gato por liebre. Es decir, que se diseñe bien, se implemente bien y se opere bien porque son las tres etapas. O sea, no es solo el diseño, es la implementación que se haga bien y que se opere bien. Eso es importante y creo que eso es importante tanto en México como en Colombia, en Chile, perdón. Hay una cosa que sí, también eso es una cosa y otra cosa que es importante es la adaptación a condiciones locales. Eso es muy importante. Lastimosamente, en Latinoamérica carecemos de guías de diseño. Las guías de diseño que existen de los sistemas son principalmente desarrolladas en Dinamarca, Alemania, que son climas muy diferentes a la realidad latinoamericana. Tal vez el sur de Chile se parece un poco mal, el sur de Argentina, Uruguay, pero el resto de Latinoamérica no es así. La gran parte de Latinoamérica es tropical y existe muy poca información o, digamos, guías de diseño para sistemas en estas condiciones. Entonces, es importante el trabajo mancomunado. Existe una red para americana de humedales que ha tratado de coordinar eso y bajo esas redes que estamos traduciendo este primer libro, por ejemplo. Este primer libro se basa en las experiencias principalmente de Dinamarca, Alemania, Francia e Inglaterra. ¿Ya? Es así y es la realidad. Y lo otro que es importante que sí ve un poco bastante desarrollado en México y entiendo en México también por otra parte que estuve es así, él involucra a las comunidades. Creo que es muy importante ese elemento de la apropiación por parte de la comunidad de la tecnología y es un valor diferencial que tiene un humedal construido respecto, por ejemplo, a un sistema mecanizado como un log activo. Bueno, sumado a lo que comenta el doctor Vera, pues sin duda un reto es que este tipo de temas de estrategias de hipotecnologías sean dados a conocer desde el nivel básico en las escuelas, ¿no? O sea, difícilmente vemos estos temas en esos niveles e incluso en la universidad también solo ciertas áreas, ¿no? Que todos conozcamos estas estrategias y que a partir de ahí pues tenemos conciencia de esto y que cuando planeemos realizar estrategias de educación ambiental para dar a conocer esto, pues lo hagamos tomando en cuenta siendo partícipes o siendo como parte de las comunidades, no yendo con la idea de que nosotros somos los que sabemos si ellos no saben, ellos tienen también conocimiento de antaño, este, entonces es más bien compartir conocimientos y hacerlos partícipes sobre todo en el trabajo, digo, lograr que nosotros tuviéramos esta participación con la gente tampoco fue de un día a otro, fue un reto complicado porque también trabajamos con niños, hicimos ferias de ciencias, etcétera, pero bueno, es un trabajo importante y necesario, pero sí resulta importante que los hagamos partícipes y que seamos parte de ellos y no llegar como con la idea de que yo soy doctor, yo soy el que sabe, y demás, eso sumado a lo que dijo el doctor. Ok, muchas gracias y bueno, creo que también muy importante y ustedes lo mencionaron a lo largo de sus charlas, este vínculo que se tiene que generar para garantizar el éxito de la aplicación en los humedales, este vínculo entre la academia, autoridades y también empresas y fundaciones como es el caso de Chile que ha garantizado pues el éxito de la aplicación de esta ecotecnología, ¿no? Creo que para poder transitar a una sociedad sustentable tenemos que integrarnos todos independientemente del ámbito o el rubro en el que trabajemos cada uno de nosotros. Pues bueno, muchísimas gracias a ambos, muchas gracias doctor Ismael Vera, muchas gracias doctor Marín, tienen muchas felicitaciones y reconocimientos en el chat, por cuestiones de tiempo tenemos que finalizar esta sesión, bueno, recordarles que pueden al terminar esta conferencia se estará publicando en las redes sociales del Colegio de Veracruz, pueden consultar ahí los datos de contacto de cada uno de los doctores, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, gracias por sus comentarios, se despide de ustedes Montserrat Vidal, integrante de la Academia del Desarrollo Regional Sustentable del Colegio de Veracruz, vamos a hacer entrega de los reconocimientos, el Colegio de Veracruz otorga el presente reconocimiento al doctor Ismael Leonardo Vera Puerto por su participación en la conferencia Tratamiento de aguas residuales con humedales construidos, reflexiones de su avance y el potencial futuro en Chile y México, firma el maestro Eugenio Vázquez Muñoz, rector del Colegio de Veracruz, muchas gracias y felicidades también vamos a hacer entrega del reconocimiento al doctor José Luis Marín Muñiz por su participación en la conferencia Tratamiento de aguas residuales con humedales construidos, reflexiones de su avance y el potencial futuro en Chile y México, firma también el maestro Eugenio Vázquez Muñoz, rector de esta casa de estudios, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias y pues también esperamos que esta conferencia es el inicio de nuevas colaboraciones entre Chile y México. Así es, eso esperamos a futuro, cuando nos permita un poco más la situación. Claro, vale, gracias a todos. Claro que sí, muchas gracias, hasta luego. Chau. Chau.